Unos minutos con Heidi Díaz, co-creando un estilo de vida propio que me da felicidad. Día 6 del reto de 21 días de automerecimiento aplicando inteligencia emocional con Heidi Díaz. El día de hoy vamos a trabajar la afirmación, enfocándonos en esa sensación de merecer vivir, de acuerdo con nuestro propósito. Y la afirmación dice así, Yo, tu nombre, lugar y fecha de nacimiento, merezco vivir la vida de acuerdo con mi propósito, sintiéndome bien conmigo misma. Yo, tu nombre, lugar y fecha de nacimiento, merezco vivir la vida de acuerdo con mi propósito, sintiéndome bien conmigo misma. Yo, tu nombre, lugar y fecha de nacimiento, merezco vivir la vida de acuerdo con mi propósito, sintiéndome bien conmigo misma. yo, tu nombre, lugar y fecha de nacimiento merezco vivir la vida de acuerdo con mi propósito sintiéndome bien conmigo misma gracias, gracias, gracias lo acepto y tengo derecho disfruta este día realizando esta afirmación y contáctate contigo misma y tus emociones con sensaciones, que despierte este decreto que te invita a aceptar ese propósito que tú tienes para estar aquí y ahora y te da apertura para que puedas manifestar lo que realmente estás destinado a ser un abrazo y feliz día